Y es momento de conocer las noticias más importantes, cómo amanecen los municipios en Norte de Santander. Y para conocer sobre estas noticias, nos conectamos de inmediato con nuestros corresponsales en Ocaña, en Ragunvalia, en Chinácota, en Tibú y en Pamplona. Comenzamos en el municipio de Ocaña. Tatiana García, usted nos tiene detalles de cómo amanece este municipio y la zona del Catatumbo, la provincia ocañera. Buenos días, adelante. Así es, compañeros, muy buenos días. Pues contarles que Ocaña amanece con noticias bastante lamentables. Pues en una finca aledaña al batallón Santander fue encontrado el cuerpo sin vida y en un alto estado de descomposición del señor Héctor José Guerrero. Al parecer, este señor había desaparecido hace días y sus familiares lo habían reportado. Es así, se encuentra un cuerpo sin vida abandonado en un potrero entre la vía que conduce de Ocaña y al batallón General Santander. Uno de los labriegos le informa a la patrulla del cuadrante 3 que había naves de rapiña y que se sentía un olor fuerte. Es así como la patrulla llega al sitio y encuentra un cadáver ya en estado de descomposición. Hasta el momento fue trasladado para Bucaramanga para la plena identificación porque no sabemos todavía de quién se trata esta persona. De acuerdo a un familiar, esta posible persona, aún por identificar, padecía de problemas mentales y en algunas ocasiones era trasladado por conocidos hasta su vivienda ubicada en el barrio El Carbón del municipio de Ocaña. Él le daba, o sea, se descontrolaba a veces y diario le pasaba ese problema y él tomaba medicamentos. Él salió el 10 de junio a las 10 de la mañana, salió para Acolzure y no regresó. Nosotros varias personas le preguntamos si lo había visto, pero uno me dio razón que lo habían visto en Acolzure y ya no me dio más razón. Las autoridades se encuentran a la espera de las pruebas tomadas, las cuales fueron enviadas a la ciudad de Bucaramanga y lograr identificar a la víctima y los hechos que produjeron su descenso. Y de otro lado, contarles que hoy se realiza un evento muy importante virtual a partir de las 8 de la mañana y es una invitación que hace la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña a través de los estudiantes de último semestre de administración de empresas. El evento se denomina reto empresarial, donde los estudiantes estarán brindando soluciones a una problemática de empresa local mediante el desarrollo de la metodología de solución de casos. Y esta ha sido toda la información desde el municipio de Ocaña, Tatiana García, para Oriente Noticias, estamos informando.